Hola amigos, nos encontramos en Rontoy, en el distrito de Guaura, Rontoy, conocido como el paraíso de Dios. En este lugar, hace muchos años, radicó el padre mexicano, Fray José Guadalupe Mojica. Y en este hermoso lugar, también en el pasado, se filmó una película mexicana, titulada Seguiré tus pasos. Y acompáñanos a ver este hermoso atractivo turístico ubicado en el distrito de Guaura. Y acompáñanos a ver este hermoso. Este es el interior de la antigua Casa Hacienda, ubicado en Rontoy. Podemos apreciar cómo era la infraestructura de estas Casas Haciendas en el pasado. Hoy se encuentra semidestruida. Aquí los habitantes han hecho algunos arreglos para poder hacer que se mantenga todavía de pie. Sin embargo, ya queda muy poca de ella, ¿no? Esta es la otra parte, la parte interior de la Casa Hacienda. Incluso se puede apreciar una antigua iglesia, ya hoy abandonada. Pero que aún conserva su infraestructura. Esta es la parte de la zona agrícola. Ahora podemos apreciar el cultivo de fresa, que es justamente uno de los cultivos que abundan aquí en la zona de Rontoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!